Este fue uno de los cruces del día, o sea, si acá tenemos cruces, es como, uy, qué cruces tiene este. Súper lunes, muchachos, y arrancamos así, póngale, a ver. Le solicito que vamos a las, si va a hacer apreciaciones, que diga relación con un argumento, y luego desarrolla el argumento. ¿Cuál es el fundamento? Magistrado, yo tengo derecho a defender a mi cliente. Por favor, no me interrumpa, magistrado, porque tengo derecho a hablar. Le pido que me escuche. Son doce horas y media de cargos que tengo que contestar. Ahora, con la excusa del contexto, esto que acabo de mencionar, magistrado, fue mencionado catorce veces, el tema del audio. Y por lo tanto, yo tengo legítimo derecho, magistrado, y no depende de usted, está en el Código Procesal Penal y en la Constitución, yo tengo derecho a ejercer la defensa para contestar lo que se ha dicho. Si yo estuviera diciendo y refiriéndome a cosas que no se han referido a la contraparte, está bien. Pero usted los dejó hablar sobre el tema, y yo tengo un derecho constitucional a defender a mi cliente, magistrado. Ya, pero vaya argumentando primero, luego hace las apreciaciones. Eso es lo que le estoy solicitando. Pero si el orden lo defino yo, magistrado, de las alegaciones. Abogado, por favor, continúe. Gracias, magistrado. Espero no tener más interrupciones. El orden lo defino yo. Juan Pablo Hermosilla. Hoy. El orden lo defino yo. ¿Ah? Y las presiones preventivas las determina la jueza. Y las presiones preventivas las determina la jueza. Ahí está. Ya. Cuarta. Fíjate que... Dame, vuelve conmigo, vuelve conmigo, vuelve conmigo. Fíjate que yo no sé si se han dado cuenta, pero... Hermosilla antes andaba como de canchero, yatecito, ucraniana, polaca, todo firme. Y ahora entra como viejito, apenas. Te está casi cogiendo. Viejo pascuero pobre. Te está... Nos está mintiendo. Nos está chamullando, ojo. Ya, vamos. Caso audios. Abogado defensor afirma que Luis Hermosilla fue manipulado a decir lo que dijo en registro filtrado. Pero, manipulado. O sea, manipulado y no tiene plata. Pero ni Catalina Pérez se atrevió a tanto. A ver, póngame video. A ver. Y sostienen que el haber pasado de un factoring al otro, sin ser abogado, siquiera, en ese momento del factoring de la familia Sauer. El hecho de tener esa línea de crédito en que están cobrando interés en Macentrop. Este delito, su señoría, y me voy a perdonar el tono enfático, exige ánimo de lucro. Pero si esto es una analogía mal en parte, incompleta. Para esto, Luis tendría que haberse enriquecido. Y Luis se ha empobrecido con esto. No. No, no. 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 Pero llamemos a Antofagasta para que haga una fundación. Espérate, espérate. Luis se ha empobrecido. Hay que ser el Frente Amplio. Luis, a ver, muchachos. El Frente Amplio es una fundación. Pero esto es para una fundación. Fidel, Fidel. Aquí han habido dos casos en el país que todos recordamos. El primer caso de una grabación. Fue el caso Penta. Que fue el que destapó el caso Penta. Hugo Bravo. Hugo Bravo. No, fue el que se tiene. Hugo Bravo que fue el que logró determinar todo lo que había tras el financiamiento ilegal de la política. Porque no le quisieron dar un bono de salida. Por supuesto. Así es. Ese caso, para que todo Chile recuerde, terminó con clases de ética vergonzosa. Esa fue la condena que tuvieron estas personas, ¿no es cierto?, del grupo Penta. Esperamos que este caso, por el bien de Chile y por el bien de la democracia, como decían los panelistas del Frente, no termine con clases de ética. Termine con cárcel efectiva para quienes cometieron un sinfín de delitos. Aquí cuando Juan Pablo Hermosilla, yo entiendo que defienda al hermano. Pero cuando habla de errores, no son errores. Aquí hubo montos y cifras que son desmesuradas desde el punto de vista de lo que ha significado el daño también. Aquí ha habido coima y lavado de activos. Por eso es una investigación tan reserva. Y hay dos funcionarios del Servicio Impuesto Interno y la Tesorería que están con arresto domiciliario total. Y están con arresto domiciliario total porque aportaron a la causa y se determinó, ¿no es cierto?, que habían dado una colaboración eficaz. Entonces esperamos, ¿no es cierto?, que mañana, porque mañana se define esto, mañana efectivamente tengamos aquí, en el caso Hermosilla, un caso ejemplificador de una condena a una persona que abusó, que se jactó de los poderes que tenía, no solamente con el tema de los yates y las ucranianas que tú planteas, sino que se jactaba de las relaciones políticas que tenía, no solamente con el mundo del poder económico, como decía Raúl, sino que también del mundo político. Estos 190 millones del señor Chadwick, ex ministro del Interior, tienen que aclararse, por el bien de Chile, por el bien de la democracia, y para que no haya ni un atisbo de discusión de que esos dineros no fueron dineros negros y que fueron bien habidos, como el propio Chadwick ha señalado. A ver, Iván. Yo creo que es muy importante en este caso, recuerdo que en el estallido uno de los rayados que más vi era lo de las clases de ética. Las clases de ética se transformó en una, digamos, ¿cómo decirlo?, en una afrenta a para todas las personas que caían presas por delitos mucho menores, y estos dos señores están en clases de ética por las redes que tenían. El país, para poder validar la justicia y la acción de la justicia y los carabineros, tiene que meter presos a estos personajes si se encuentran culpables. Pero no presos donde está Daniel Conde Montecristo Jaude, que está con condiciones para haber coimeado a funcionarios, y los delitos que tiene son gravísimos, sino que presos en un anexo de la cárcel común, quizás protegidos, para dar una señal política que los corruptos, venga de donde venga, de derecha e izquierda, tienen que ir en cana. Y esa señal, Gonzalo, es muy importante para el legitimar la justicia. Entonces, yo creo que este caso y toda la red, y creo que lo han dicho, tienen que caer todos. Todos sin excepción, incluyendo los amigues del Frente Amplio, que eran también amigues de Luis Hermosilla, porque fue abogado de ellos. Todos tienen que caer. Pancho Rego, ¿qué fue contigo, Rubio? Es que yo sé que estamos hablando del caso Luis Hermosilla, pero lo que acabamos de ver con Guarero es brutal. Yo lo quiero aplaudir también. Un show genial acá en Sin Filtro, yo no sé si vino a debatir o a tirar currículum, porque estás allá, una performance. Yo llevo pedido a ti. Pero él no está acá. ¿Él se fue? Él se fue solito. ¿Se fue solito? Pero Gonzalo. Yo esperaba a King Kong y apareció un violín. Gonzalo, no te preocupes. Sí, yo lo veo todos los días en la radio agricultura, donde trabajamos los dos, en el área deportiva, yo en el área política. Perdona, en la radio agricultura. En la que le debe llamar agritortura, ¿no? No, 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 no sé, amigo, no sé. Pero yo lo veo todos los días en la radio, un gran periodista deportivo, por lo que nos tenemos hoy día, no sé. Pero realmente lo respetamos mucho, pero qué gran show. O sea, yo creo que es de los momentos más emblemáticos que hemos vivido en Sin Filtro en el último tiempo. Yo llevo cuatro años en este panel y a lo más, una vez tuvimos a alguien que se paró y se fue. Pero pasaste al panel del frente, encaraste al documento, no dejaste la verdad. Yo te quiero copiar, compadre. Yo quiero aprender un poquito. Ahí se nota en la cancha de Juan Cristóbal Algo Alegre, ¿cierto? Porque realmente no dejó de batir, no dejó contraargumentar, no permitió que lo metieran por los temas de fondo. Y realmente sí lo quiero felicitar, se lo voy a decir en la radio, a mi colega en la radio agricultura, se lo voy a decir en su cara. Lo quiero felicitar por haber venido al menos a dar argumentos. Porque el guatón RQL o el guatón QL es fácil. Y en YouTube a los choritos solitos frente a una cámara es fácil. Si es lo difícil de tener pantaloncitos para irse en un panel, sentarse, escuchar argumentos y debatir a los cuatro que están al frente. Hasta que termine el programa. Hasta que termine el programa como corresponde. Porque el que se pica pierde, el que se pica pierde. Bueno, pero podría no haber venido también. Ya, pero si usted, amigo, si la pega… Oye, la gracias. Ya, pero ¿cuál es el punto, Gonzalo? Está ahí, sí. Yo, yo, yo… No, que venía, no, que venía. Yo no quiero hacer nada más que referirme. Pero no desviémos el caso de Hermosilla. No, no, no. Tremendo show. No, ese no lo vamos a desviar. Créeme que no. Es que, Fidel, uno realmente tiene que aprender. Y hay momentos en los que uno tiene que tomar nota nomás para ver cómo se hace el show. Sigamos con Hermosilla. Sigamos con Hermosilla. Yo me preocupé. Sí, tú te preocupaste. En la cubo esta dijiste, acá corre combo, ¿eh? Sí. No, pero yo no creo que haya querido tirar combo. No, no, no. No, no, no. No, no se preocupé. Yo esperaba que tú salieras también. No, y tampoco, no. No, estamos amigos hace muchos años. Para los mal pensados tampoco digan que venía Wekeré, que si no venía Wekeré, que no, eso es falso. No, no, no. Estaba debatiendo, entonces no, no, no. Digamos la verdad. Él es así, esos tipos. Sí, claro, está bien, está bien. Me hubiese gustado. Ya, ya vamos con Hermosilla. Sería muy interesante, sería muy divertido porque es un personaje. Buen currículum. A la producción. Buen panelista, Fajaro. Ven ahí. Pancho, no necesita currículum. Ya, vamos, vamos. Yo creo que sí, porque eso fue lo que yo no sé, era tirar currículum. Entonces, metamos un poquito al caso de Luis Hermosilla. Acá lo que yo estoy viendo es una defensa que está perdiendo jurídicamente la posibilidad de alegar atenuantes. ¿Qué significa eso? Que el abogado lo que está haciendo a revertir cada una de las imputaciones y las acusaciones que hay sobre su representado, su hermano, Luis Hermosilla, básicamente está diciendo, acá no se configuró el tipo penal en ninguno de los tres delitos que se imputa. Cohecho o soborno, lavado de activos y delitos tributarios. Básicamente por haber presentado maliciosamente declaraciones dispuestas a la renta donde no estaban todos los ingresos. Entonces, es la pega del abogado, sin duda. Si el tema de fondo, no, Raúl, si escuchamos podemos entender cómo funciona el sistema judicial, que para mí es importante, sobre todo, que lo entienda la gente en la casa. Él lo que está intentándose en este momento es no irse con prisión preventiva. Eso es lo más importante. Luis Hermosilla... Él quiere evitar la prisión preventiva. Exacto. Y no quiere estar con Daniel Jau, ni con los Topper, ni con los Sahu, ni ya. Con ninguno de los compadres de Capitán Llaver, ¿cierto? Eso es lo que quiere evitar. Pero para evitar eso, lo que tiene que hacer es decir dos cositas. Y el reprochable conducta anterior, que este compadre la tiene. Nos gusta o no nos gusta y la tiene porque no hay ninguna asistencia judicial en su contra anteriormente. Eso es clave. Pero la segunda es la colaboración sustancial. Una colaboración eficaz, sustancial. Y están señalando que haber entregado el teléfono sin condiciones era colaboración eficaz. Estoy de acuerdo porque la declaración de él... Entregaste el teléfono y después en tribunales tu abogado está diciendo que básicamente no se configura, que fue inducido de mala fe a dar una... Ya, pero es que muchachos, yo entiendo que se puede aceptar todo en política, está bien. Pero ya que nos quieran ver la cara a todos los chilenos y piensen que los 20 millones de chilenos somos tontos y que no escuchamos el audio donde decía claramente, llame a las cuatro polacas, a las cinco urianianas, reventemos este local, hay que hacer la vuelta a 100 millones, metamos 10 millones de pesos. Entonces, ¿de verdad? Estos destacados abogados de plaza, los mejores abogados penalistas destacados, con las mejores causas. ¿Esta es la argumentación jurídica que dan en tribunales? A ver, es el diputado Soto. Muy bonito y comparto el argumento jurídico que da Pancho Rego y comparto todas las declaraciones rimbombantes, caiga quien caiga, sea el corrupto de izquierda, derecha, tras la reja, perfecto, eso lo compartimos. Pero ¿cuándo la autocrítica política? ¿Cuándo la autocrítica política? No la has escuchado, de Chile vamos. O sea, yo acabo de señalar acá, citando al ex ministro Gonzalo Blumen, en su libro, página 184, que Luis Hermosilla era funcionario del gobierno, era parte del gabinete del Ministerio del Interior, fue contratado por tu gobierno de Sastián Piñera Pancho Rego. ¿Cuándo se hace cargo políticamente de eso? Pues mire, tengo acá, tengo acá, año 2021, transparencia, Luis Hermosilla, contratado, principal función, abogado, asesor en materia judicial y representación en juicio, sueldo honorario, contratado por honorario, 1.821.176. ¿Por qué tenían en su gobierno contratado a este señor que hoy día es el meollo del caso Audios? ¿Cuándo una autocrítica política? Así como yo le exigí con fuerza a mi gobierno y a parte del conglomerado con el cual cohabitamos dentro del gobierno, especialmente el Frente Amplio, que se hicieran cargo por el cagazo, perdona la palabra, por el cagazo del caso Convenios y pedí cabezas y fui muy duro y participé en la comisión investigadora, yo también espero que ustedes, y especialmente Chile Vamos, se hagan cargo de los vínculos que muchos de ustedes tenían con el señor Hermosilla y que era parte del gobierno. Con todo y por todo, cariño, diputado, yo creo que esta, te lo digo sinceramente, esta mea culpa que se han hecho tiene que traducirse en retiro del gobierno. Si el PPD estaba tan afectado, tiene que haber dejado todos los cargos de irse del gobierno. ¿Sabes lo que pasa? Si el Moisés no salió del gobierno. Escúchame, no, déjame decirte, te estoy diciendo que, cuando ustedes que han espantado así con esta cosa, que nunca vieron venir, como si Gerardio hubiera sido del partido, no sé, de un partido planetario, era el fundador del partido por la democracia, lamentaba el elemento. Uno que nombraba con esto. Bueno, y que repartía los sobres. Y se puede ver a militar de tu partido. Y se puede ver a financiar el partido. ¿Verdad? Militante. Menos mal. Financiar, y acuérdate que Pancho Vidal decía que tenés con la manito, cerrar los ojitos y estirar la mano para cuando le llegaban las monedas del yerno Pinochet. Pero lo que te quiero decir... Pero la conocí siempre. De ese lado o de este lado, eso es lo que voy. Escúchame, eso es lo que voy. Diputado, lo que quiero decir es que en esos casos, lo que sería bonito ver es que todo el PPD se retira del gobierno, dejando Seremia, Cargo y Seban. Y ahí uno dice... Acá tenemos una cuestión real porque ante tamaña irregularidad del Frente Amplio que se llenó la boca con la moralidad, le cayó un geyser de pollos porque ni siquiera escupió para el cielo una tormenta por lo que les pasó, se van del gobierno. Pero no pasa eso. Entonces todos quedan metido... Toda la responsabilidad de Iván. Y yo fui el primero en pedir la cabeza de Miguel Crispi y lo reitero acá. Pero no pasa nada. Pero están ahí todos. A la emparte, a la emparte. La derecha nunca va a tener una autocrítica. ¿Qué cosa? La derecha nunca va a tener una autocrítica. Ah, es una autocrítica usted también. No, porque para ellos, por ejemplo, la libre expresión es a conveniencia. Nombrar dictaduras es a conveniencia. Entonces ellos nunca van a tener una... Digamos, nunca van a criticar a su sector con la fuerza necesaria. Porque aquí están hablando del caso Hermosilla como si fueran espectadores, como si su sector no estuviera para nada involucrado. Y dicen, oh, qué terrible, qué terrible. Y ellos tienen relación, vínculo. Y políticamente los partidos no se han mencionado, no han hecho una crítica fuerte. Solamente los que están en campaña y en candidatura han criticado al caso Hermosilla porque sale muy bonito. Pero en lo político, efectivamente, no hay una autocrítica como señala el diputado. Carolina, ¿qué puedo hacer yo que no tengo partido, no tengo nada que ver con Luis Hermosilla? No, pero es que tú siempre dices que no tienes partido, que eres independiente. Pero tú has ideas y tú apoyas a la derecha. No, no, a mí me apoyan siete partidos. No, tú eres de derecha. Me apoya el Partido Homócrata, el Partido Amarillo, el Partido Social Cristiano. ¿Está a la derecha? No, yo no estoy de la derecha. A la derecha tuyo está todo el mundo. ¿Es de derecha? Sí, sí. Oye, mira. Tu forma de hablar, tu forma... No, ahora tenemos un invitado. El estipo. Bueno, ya que no te dejan hablar. ¿Hay forma de hablar de derecha? Sí. Ah, mira. Es patriarcal. Es patriarcal. Como el tío que vino a defender a la sobrina que es la ministra de la República. ¿Se está burlando? Absolutamente, estoy avalado por todos los tratados de libertad de expresión para burlarme de lo que quiera. Quiero decir una cosa, hablando de autocrítica, no podemos soslayar que el clan Hermosilla son todos una manga de comunista. Padre, hijo, nieto, militante del Partido Comunista, inteligencia del Partido Comunista, asesor de todos los zurdos posibles y por haber. Y me encanta estar del otro lado del comunismo, porque estoy acá hoy defendiendo la libertad en un país, la idea de la libertad en un país que amo, que quiero, que tengo tantos amigos, algunos de ellos hoy aquí en este panel. Pese a que del otro lado, yo pensé que quizás el debate les gustaba, que todo esto era más democrático, que tenían argumentos, que les gustan los datos, han intentado callarme por el mero hecho de ser de otro país y alguno se ha levantado y se ha ido de este piso aludiendo que le molestaba que yo fuera libertario. Así que con ideas, con argumentos, con datos siempre. El clan Hermosilla es una manga de comunista. ¿Te crees bonito? ¿Eres egocentrista? No, 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 soy el mejor del mundo. Soy egocentrista, pero mi egocentrismo no anula mis argumentos. Eso que vos estás haciendo es una falacia ad hominem. Es una falacia ad hominem. Hermosilla dijo hoy día que era de izquierda. Dijo yo soy un hombre de izquierda. Ese es Juan Pablo Hermosilla. Juan Pablo lo dijo el tribunal. Discúlpame, pero todos los víctimas de Luis Hermosilla. No, Juan Pablo. Sí, Juan Pablo dijo que yo soy un hombre de izquierda. Eso dijo en el juicio. En el juicio lo dijo. Trabajaba en el gobierno de derecha. Pero eso fue una estrategia. Pero espérate un poquito. Espérate un poquito. Obviamente que lo de Juan Pablo es decir que un hombre de izquierda es una estrategia en el juicio. Desde mi punto de vista. Pero todos los vínculos de Luis Hermosilla fueron transversales más allá, incluso de la derecha. Sí, claro. Leonardo era del PMD. El marido fue asesor de la subsecretaría de Bienes Nacionales. Entonces, este no es un tema de derechas o izquierdas cuando hablamos aquí del caso de Hermosilla. No nos confundamos en eso. No tratemos de echarnos la culpa de querer gozarnos a Hermosilla. No, no, no. Los que estén metidos... No, no, no. A mí no me metan. Mire, yo le voy a contar un cuento. No, bueno. Los que estén metidos... Yo solamente termino con lo siguiente. Escuchemos a Fidelio y a Escondido Iván. Escuchemos a Fidelio y a Escondido Iván. 30 segundos, porque es la última intervención. Pero solo decir una cosa. En este país, mientras no ocurra lo que aquí se ha dicho, de que efectivamente haya cárcel efectiva, valga la redundancia, cárcel efectiva para los delitos de corrupción, nos vamos a seguir hundiendo. Si esto no es la corrupción solo del mundo empresarial, las instituciones. ¿Cuántas instituciones tenemos con corrupción? El Ejército con los fondos reservados, la PDI, todas las instituciones transversalmente. El Parlamento también, con algunos parlamentarios que han dañado a todo el Parlamento. Entonces, mientras no hayan cárcel efectiva, vamos por un muy mal camino. ¿Usted quería decir algo o no? No, yo simplemente estoy muy de acuerdo con lo decía el senador antes de que tuvo que retirar, pero muy de acuerdo con la cárcel efectiva. Y por favor, que aquellos que tienen vinculaciones con los políticos no nos metan a todos en su saco. Muchachos, este es el momento. Nada que ver con ustedes, ni con partido. La señorita considera que yo hablo como derecha, no sé si me he visto como derecha o tengo cara de derecha, pero me encuentro un poco discriminatorio, yo me ofendería, pero como no me victimizo, porque soy del año 68, usted puede decir lo que quiera de mí. Oye, yo solamente quisiera hacer... Dale, par, te vas a sentar acá, vas a sentar acá, solo acá. Sí, vas a sentar acá, porque estamos en defensa. Hay muy poca gente acá, se me fue toda la gente. Espinosa, ¿tuvo que ir a tomar el avión? No, ¿podemos ir para allá? No, solo no, podemos ir para allá, no hay problema. Yo creo que al emparte está... No, tengo problema, no tengo problema, si soy del centro. ¿Qué quiere decir? Usted va a contar una historia, ¿qué le pasó? Mire, yo voy a decir una cosa, un par de cositas, déjeme decirlo. ¿Puedo volver al emparte? Un par de cositas sobre... sobre Hermosilla. 30 segundos me quedan. No, no, ya, pero no me quedan. Pero no, Churique quiere quedar. A ver, Hermosilla, este lloriqueo de Juan Pablo, Juan Pablo sí es un hombre de izquierda, fue profesor mío, y él lo dice, así que no... y él lo dice en el juicio hoy día. Hermosilla tuvo un pasado izquierda, efectivamente tuvo un pasado, tiene un tema en la derecha hoy día. La verdad es que a mí me da lo mismo, que caigan todos. Yo solamente voy a decir que este lloriqueo de Hermosilla es increíble, es decir que su hermano no ha tenido fin de lucro, o sea, nos quiere convencer que su hermano con los Agüer hacían una especie como de fundación, donde no ganaban plata. Mire, fíjese que entre 2017 y 2023, la totalidad de lo que metió Hermosilla, por facto, fueron 5.515 millones, y eso no es ánimo de lucro, perdonen, pero... Muchachos, tenemos que despedirnos, está sonando la música. Saluda a Violín. Saluda a Violín. Saluda a Violín. El senador Espinosa se tuvo que ir al aeropuerto, muchas gracias Juan Cristóbal Guarelo, diputado Soto, muchas gracias Emanuel, mañana viene Manuel. Nos vemos mañana, chao. Chao.